Este nuevo producto se llama Huggies Natural Care, cuidado puro y natural y básicamente es un pañal enfocado en las nuevas necesidades de los padres. Entonces, ¿qué es lo que los consumidores nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo un pañal que fuera más natural, que fuera más delicado con la piel de sus bebés. Entonces, creamos este nuevo pañal que el beneficio es la máxima protección de la piel. Tiene 0% fragancias, 0% parabenos. Los parabenos son conservantes que tienen muchos productos de la industria de cuidado personal que pueden generar cáncer a largo plazo. Muchos de los beneficios de este pañal es, número uno, la protección de la piel. Entonces, varios de los materiales de los que está hecho, está hecho de fibras naturales suaves como el algodón. Y de las características del pañal es que tiene orejas elastizadas, las cubiertas son suaves, son más respirables. Entonces, todo esto nos ayuda a todo ese tema de la irritación, de la pañalitis que puede generar, digamos, el uso del pañal. Mucho de la inspiración del por qué creamos estos nuevos Huggies Natural Care Cuidado Puro y Natural es el tema de las nuevas generaciones, de los nuevos padres, ¿verdad? Los padres ahora estamos interesados en que nuestro bebé reciba el mejor cuidado, que sean productos más naturales, más delicados para la piel del bebé. Entonces, uno de los pilares es bienestar natural, ¿verdad? Generar un producto más natural para la piel de nuestros bebés. ¡Gracias!